Buenas noches amigos de ProgresoHoy.com En virtud de la inédita campaña política por la Presidencia Municipal de Progreso, como es sabido por todos, están participando por primera vez en toda la historia de Progreso 10 candidatos de 10 partidos políticos diferentes, junto con 100 candidatos a regidores que buscan ese cargo de elección popular. Luego, entonces es necesario preguntarnos, ¿qué es lo que necesita Progreso? ¿Cuáles son las prioridades de Progreso? Nosotros consideramos que necesitamos antes que nada funcionarios que realmente quieran y amen a nuestra ciudad y que tengan la suficiente capacidad, tanto técnica como profesional, para gestionar ante las diferentes instancias gubernamentales las mejoras en todos los aspectos para el desarrollo sustentable y moderno de Progreso. Hay tanto por hacer y lograr que sinceramente se requiere la buena voluntad y sobre todo la honestidad a toda prueba para sacar avante al municipio. Podemos mencionar algunas ideas al respecto, como por ejemplo que las nuevas autoridades que surjan de las elecciones de 6 de junio se comprometan a mantener un contacto permanente con la ciudadanía, con los empresarios de la comunidad, apoyar a la educación y a la cultura en general, mantener un diálogo fluido y ágil con todos los maestros del municipio, apoyar realmente el desarrollo del deporte en todas sus ramas, elaborar programas viables de obras no suntuosas, sino reales que sirvan de beneficio para la comunidad, fortalecer el programa de seguridad pública y protección ciudadana ante el innegable avance de la delincuencia en nuestro municipio, continuar con las medidas de salud ante la pandemia que llegó para quedarse, establecer un programa de turismo municipal, entre otras tantas ideas, pero bueno, son nuestras ideas y esperemos que los candidatos presenten a toda la población sus proyectos y programas y podamos razonar nuestro voto para el próximo 6 de junio. Es cuanto, queridos amigos, les deseamos una exitosa semana laboral. Saludos cordiales de su amigo, licenciado Freddy Castillo. ¡Viva!